Hola que tal a todos, soy Hurtado2000, bienvenidos a este vídeo donde os voy a mostrar como conseguir la tan ansiada beta de Valorant, ya sabéis, ese multijugador de Riot, los creadores de League of Legends que está dando mucho de que hablar, que mucha gente quiere probar pero no consigue esa beta o no sabe como acceder a la beta cerrada, poder jugar. Bien, os lo voy a mostrar, vamos a ir al grano directamente, quiero deciros de un principio que no haciendo esto os aseguro que podáis o podáis jugar a la beta, simplemente vais a poder acceder a poder conseguirla pero no está asegurado de que os caiga esa skates o esa invitación a probar la beta porque es una cosa muy aleatoria y simplemente, bueno, es viendo un stream donde estén jugando a Valorant y que caiga con los drops activados, este streaming muy importante, luego os lo explicaré y que os caiga la beta. Lo primero, vais a la página oficial del juego, aquí la tenéis aquí arriba, beta.playvalorant.com y lo primero que tenéis que hacer es crear una cuenta. Esta cuenta es una cuenta Riot. ¿Qué quiere decir? Si no tenéis cuenta Riot, os creáis una, no voy a decir cómo se hace, simplemente pues le dais aquí a crear cuenta y seguid los pasos, es muy fácil, es como crear cualquier otra cuenta, pues simplemente poner nombre de usuario, un correo y una contraseña y ya la habréis creado y también tenéis la opción de que si tenéis una cuenta Riot, iniciéis sesión aquí directamente. ¿Cómo sabemos si tenemos una cuenta Riot? Bueno, si habéis jugado a League of Legends tenéis que tener una cuenta Riot, entonces aquí tendríamos que ponerle nuestra cuenta de League of Legends. Vamos a entrar, vamos a iniciar sesión. Bueno, pues una vez aquí en la web de inicio de sesión, ponemos nuestro usuario de esa cuenta Riot que nos hayamos creado y la contraseña e iniciamos sesión. Una vez que ya estamos dentro de la web con nuestra cuenta, como veis sale aquí a la derecha esta ventanita donde nos da la bienvenida con nuestro nombre de usuario. Ya sabemos que estamos registrados en Riot y podemos, como veis aquí, comprobar el estado. Nos pregunta, estoy en la beta, comproba tu estado. Si le damos aquí, lo que nos va a aparecer es si tenemos ya esa key para poder jugar o no. Como veis aquí, a mí me pone todavía no. Entonces, esto es lo que voy a explicar a vosotros. Lo estáis viendo aquí. Sigue estos pasos para tener probabilidades de entrar a esta beta. Uno, vincula las cuentas de Riot y Twitch. Dos, ve retransmisiones de Valorant. Y tres, descargar y jugar. Esto es lo que os voy a explicar aquí, porque seguramente alguno de vosotros está perdiendo el tiempo simplemente entrando a Twitch y viendo streamings de la beta de Valorant. Y no es así de fácil. No os va a caer ninguna beta haciendo esto. ¿Por qué? Porque hay que vincular nuestra cuenta Riot, esta que acabamos de crear, hay que vincularla en Twitch porque lo que hacen ellos en esos streamings es no tirar una key o un código para que nosotros lo pongamos en el juego, sino que al estar vinculadas esas cuentas, ellos lanzan al azar en los streamings accesos a la beta y lo que hacen es vincularla a nuestra cuenta Riot desde el streaming. Entonces, si no estamos, no tenemos las cuentas vinculadas, no nos va a caer nada, porque no estamos con nuestra cuenta Riot viendo ese streaming. Es algo complicado, pero os lo voy a mostrar. Como veis, vamos a seguir el paso 1. Pone vincular las cuentas de Riot y Twitch. Pues muy fácil. Nos vamos a ir a Twitch y como ya sabéis vosotros, en la página principal de Twitch, aquí nos ponen los juegos en tendencia. Como veis, Valorant está el primero. Ya sabéis que, bueno, no hace falta explicarlo, tenéis que tener una cuenta de Twitch. Y lo que vamos a hacer es irnos aquí a nuestro icono de la derecha de usuario. Vamos a pulsar y nos vamos a ir a configuración. Ya digo, os voy a mostrar cómo vincular las cuentas. Una vez que entramos en configuración, nos vamos a venir a la pestaña conexiones que tenéis aquí. Pinchamos ahí y aquí tenemos todas nuestras webs que tenemos vinculadas a nuestra cuenta de Twitch o nuestras cuentas de otros sitios vinculadas a Twitch. Como veis, yo tengo la de Blizzard, que como veis no está conectada. Tengo Steam, que la tengo conectada. Tengo Facebook, que está conectada. Twitter no la tengo conectada. Y aquí abajo, como veis, tengo la de Riot Games. Si os hacéis una cuenta de Riot, os aparecerá aquí. Una vez que os aparece aquí, pues simplemente como este botón de arriba de conectar, os aparecerá aquí. Riot Games, conectar. Le damos a conectar y os aparecerá de esta forma. Eso quiere decir que ya está nuestra cuenta de Riot Games vinculada a la de Twitch. Y el paso 2, el más sencillo, el más fácil, es ver retransmisiones de Valorant. Pues muy simple. Estamos otra vez en Twitch. Nos vamos a la pantalla de explorar. Y aquí hay un paso muy importante. No vale solo con ver directos de Valorant para que nos caiga la beta. Hay que ver directos de Valorant, pero que tengan los drops activados. ¿Qué quiere decir los drops activados? Pues esos drops son los que nos van a dar a nosotros la beta. Si no están activados, no nos va a caer ninguna beta. Es la propia Riot la que a través de los streamings de Valorant reparte esas betas. Si no activan los drops, no tienen acceso a poder repartir la beta. Entonces nos vamos a ir aquí a Valorant. Vamos a pinchar en el juego y nos van a salir todos los streamings del juego de Valorant. Pero vamos a hacer una cosa muy importante. Vamos a filtrar para poder seguir los juegos que tienen los drops activados y esos juegos que nos valen a nosotros para que nos caiga la beta. Aquí, debajo del logo del juego, en filtrar por, como veis, lo que vamos a hacer es poner drops activados. Lo que va a hacer es buscar todos los streamings de Valorant con los drops activados. ¿Qué quiere decir? Que todos estos streamings, ahora mismo que nos acaban de salir, reparten betas. En todos estos, cualquiera de ellos, en los que nos metamos, reparten betas. No voy a pulsar en ninguno para que no salga el vídeo y escuchar lo que está sonando, pero os voy a explicar que podéis pinchar en cualquiera de ellos y simplemente hay que ver el stream. Dicen desde Riot dos cosas muy importantes. Una, simplemente tenemos que ver los streamings y mientras más tiempo o durante más tiempo estemos viendo ese stream, más posibilidades tenemos de que nos caiga una beta para el juego. Quiere decir que si solo ves el stream 10 minutos, 15, 20 minutos, pues no vas a tener las mismas posibilidades que si tienes un stream abierto y lo estás viendo durante 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas. No hace falta estar viendo el stream. En fin, podéis pincharle, le pincháis, os ponéis a verlo y lo dejáis simplemente abierto en el ordenador. Muy importante, no quitéis el audio del directo. Si quitáis el audio del directo no cuenta como que lo estáis viendo. Entonces, le dais, lo ponéis y lo dejáis corriendo y para que no se oiga, pues simplemente bajáis el volumen del ordenador o del televisor donde estéis viéndolo y dejáis ahí el streaming corriendo. Lo podéis dejar, pues no sé, por ejemplo, le dais hoy, dejáis el ordenador encendido viendo el stream y yo que sé, dejarlo 10 horas, 20 horas el día entero, 3 días. Quién sabe, ya digo, aumenta más tiempo acumuléis, más probable que os llegue la beta. Luego hay una cosa que dijo Riot, también muy importante. No porque tengamos más streamings abiertos vamos a tener más posibilidades. O sea, no vamos a coger aquí en estas pantallas y vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a abrir las ocho en pestañas diferentes para ver los ocho streamings a la vez. No vale para nada, no lo hagáis. No hay más posibilidades de que os caiga una beta por estar viendo más streamings en directo. Con uno os vale. No hagáis caso de lo que están contando otros canales por ahí. De que si abrís 50 streamings vais a tener más posibilidades. Es mentira, porque en todos vais a entrar con vuestra misma cuenta Riot y os va a contar solo con una cuenta. Entonces os caerá a esa cuenta en cualquiera de ellos, pero porque sí, porque han repartido y te ha tocado. Da igual que tengas un stream, que tengas ocho. Esto es muy importante. Igual de importante como lo anterior que os había dicho. Muy importante que los streamings tengan los drops activados. Como veis aquí hay muchos que lo ponen, pero pueden ponerlo y no tenerlo activado. Entonces nosotros en la búsqueda le damos que lo tengan activado. Y muy importante tampoco quitar el audio del streaming, sino no cuenta como visualización. ¿Cómo sabemos si nos ha caído la beta? Bien, pues aquí arriba en vuestro canal, como veis, aquí arriba hay una campanita que pone notificaciones. Bien, pues cuando nos caiga la beta, se activaría aquí un icono de, supongo, como un 1, como que tienes una notificación. Y al darle en notificaciones, aquí nos aparecería que nos ha tocado esa beta. Entonces simplemente luego ya para terminar, una vez que tenemos la beta, pues iríamos a la página oficial del juego y terminaríamos con el punto 3, descargar y jugar. Descargaríamos el juego, creo que son como unos 7 GB. Para los tiempos que corren, pues es bastante rápida, es poco peso, 7 GB no es nada. Descargaríamos el juego y ya dentro de las opciones del juego, con nuestra propia cuenta de Riot, al colocarla, si nos ha tocado esa beta, ellos mismos nos darían acceso. No hay que poner ninguna CATE, ni hay que poner ningún código, ni nada de nada. Al habernos tocado en un stream el acceso a la beta, pues al descargar y entrar al juego directamente, podríamos jugar. Bueno, pues hasta aquí todo. Espero que os haya ayudado. Darle a like si os ha servido de ayuda. Y suscribiros para conseguir más vídeos como este y de este tipo. Y nada, lo dicho, un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.